... Estamos con los detalles finales. Ayer hubo pruebas de los colectivos todo el día. Hoy van a seguir esas pruebas. Hay que ajustar los tiempos de los semáforos. Siempre hay algún detalle para terminar. Pero como dijo Mauricio ayer, estamos inaugurando el Metrobús de la 9 de julio. Mañana. Mira, vienen al carril del Metrobús donde estamos ahora todas las líneas que están en Maipú, en Esmeralda, en Carlos Pellegrini y en Cerrito. Todas las líneas de colectivo vienen al carril del Metrobús. La gente que viaja en colectivo va a viajar mucho mejor. Va a ganar tiempo. Tiene estas paradas que son mucho más seguras, iluminadas. Hoy la gente espera el colectivo en Esmeralda, en veredas que tienen, no sé, 80 centímetros, haciendo cola en la calle. Con lo cual hasta para la seguridad es una mejora grande. Así que estamos muy, muy contentos y entusiasmados con esta obra que se hizo rápido. A diferencia de la experiencia de Juan Mejusto, por ejemplo, acá el carril, digamos, la dársena va por el centro y cambian las manos. No habrá que acostumbrarse un poco a la forma de conducir. Sí, sí, justamente las dársenas y las sesiones son en el medio porque aquí es donde estaban las plazoletas. Entonces hay que cambiar las manos porque los colectivos tienen las puertas de mano derecha. Entonces no se puede poner del otro lado. Hay que acostumbrarse, por supuesto. No se puede girar más a la izquierda en Santa Fe. Ni siquiera de los laterales acá sobre Carlos Pellegrini. ¿Cómo lo ve? ¿Complica? ¿Ayuda? Y si hay mucho tráfico, complica. ¿Cómo no? Viste que cuando buscas alternativas y te las quitas es complicado, la verdad. Pienso que sea una gran idea, pero vamos a ver. El de Juan Mejusto de Liniera Pacífico funciona bien. Vamos a ver cómo funciona el microcentro. Mirá, creo que complica. Quise doblar en el anterior y no pude. Ahora no sé qué vuelo tengo que dar. Tengo que ir a una cuadra para allá, tengo que dar 6, 7 cuadras. Hasta que nos acostumbremos será. Y complica, complica bastante. Este Macri hizo cada desastre que no puede ser. No me hagas hablar.